Bienvenidos al Parque Omega Estamos listos, preparados para la gran aventura Salvaje Darles La zanahoria a los animales del norte Del hemisferio norte de Canadá Vamos a agarrar de a una Ahí me la están esperando ya Ahí hay una ya ¡Uppalala! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Costení, vámonos! ¡Qué asco! Ok, ok, bueno Chao, ya vengo ¡Costení! ¡Costení, vámonos! ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¡Sí! 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 ¡Gracias, DC! ¡Bien! 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 Lleva ¡Ya! Pueda soñar Pfff Puedo soñar En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Puedo saber si en verdad En algún lado estás Solo el aporte Tú me das Te ayudará ¡Bien! 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 ¡Ah!